hola muy buenas a todos chavales aquí estamos en el canal y bueno chicos estamos con super street the game y vamos a empezar vamos a continuar la serie mejor dicho como podéis ver aquí está el coche como lo dejamos en el anterior capítulo y se me olvidó de poner de los frenos que lo dije en el primer capítulo o episodio así que vamos a ponérselo hoy vamos a conseguir la pasta en esta nueva serie bueno serie o este apartado hot import night vale vamos a empezar con esta joy ride que es de romper objetos tiene que llegar una cierta puntuación para poder ganar y la puntuación será 10.000 puntos destruir objetos y otros vehículos para sumar tantos puntos como sea posible así que vamos a darle duro fuerte duro 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 hay que romper estas cosas no me arrapa por aquí para coger lo máximo posible vale un poquito por aquí tenemos 8.000 si va a poner la banderita diciendo si te falta venga aquí pues ya tendríamos los puntos 11.000 nada mal 500 vale porque me ha dicho vamos a intentar ponerle los frenos y la suspensión son carillos la verdad pero creo que si van a ponerlo porque se me fue la cabeza en el otro capítulo y no me acordé de los frenos los brembos y se me pasó y le pusimos el turbo y un par de cosas del interior vale hay que coger 17 puntos de control o sea 13 perdón vale vale vamos a darle a tope ¿no? un poquito venga la costumbre de GTA de reventar eso mira hay un muro ahí está guay está todo guay vale ahora para la derecha otra vez vale llevamos 9 con esto bueno para la izquierda atravesamos aquí todas las hierbas la curva del drift otra curva parece que estamos yendo a la carrera esa que hicimos en el anterior capítulo con el coche blanco ya lo tuvimos que reiniciar pues ya estaría a ver cuánto nos va casi 600 bueno no está nada mal la licitación que te han mencionado claro de un cochito flama os he dado pero con que corre muchísimo 1.100 todavía no nos llega son creo que son 1.400 los frenos ahora mismo no recuerdo la verdad pero si son mil y pico creo que era mira este ya lleva con neones un poquito de un kit ahí vale por aquí derecha no 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 sinceramente preferiría que me hubiese reventado para que no esté parado ahí segunda vuelta ya por aquí por la derecha otra vez ya corre bastante el coche venga comparado con la primera carrera que hicimos ya ha tirado bastante mal digo casi me paso el punto ahí ahí está la tercera vuelta ya los demás están bastante lejos no sé por qué ahora me han chocado entre ellos lo único que saben hacer es chocar y chocar son más malos pues ya ya estaría ya solo la recta y ahí delante hay unos ¿me veis el puntito blanco en el mapa? pues es un rival venga venga contra el muro a 400 600 vale nuevo evento disponible jdm gran instagram que copia ¿no? se han copiado un poquito aquí lo tenemos vale nos quedan dos vamos a meterle los frenos rendimiento freno eran estos de aquí los Brembo estos cerámicos 1400 vale siguiente carrera arcade mode mira nos dan un coche americano tiene toda la pinta 22 puntos corre bastante eso sí no gira una puta mierda pero bueno y los vinilos que le ponen a los coches estos que te dan para las pruebas deberían de dejar ponerle para poder ponerle tú los vinilos no sé algunos algunos par un par de vinilos así ya tenemos el bronce completado joder tío cochecito este que no gira 13 14 curva de la muerte ya tenemos la plata ya nos faltan hasta 22 eso lo hacemos rápido ya 18 ya 19 gira 20 21 por aquí otra curva venga a volar vuela 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 rasparezco no me va a tiempo porque me he chocado venga 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 dos toma y te hago uno más te hago uno más no te hago uno más para los gustos por la puta curva esa 800 mira bueno bueno casi 900 la verdad no está nada mal para una carrera 900 bastante ya tenemos 1200 nos queda la última spring a ver como es vale son solo 4 vamos para la que está más cerca luego para el D punto de nitro ahí ahora para el D ahora para el D supongo sí joder tío está aquí el B ¿por aquí? sí vale y ahora para el C rápido un poquito de nitro me ayudaría pues listo easy fácil potencia 3.013 nada mal vamos a poner ahora la suspensión un poquito 4.000 tenemos vale aquí está suspensión vamos a poner la Apex está chula en roja y que más nos falta en bravia ya lo tenemos inyección también EQ también suspensión también barra también frenos también intercooler no se la vamos a poner ¿cuál le ponemos? una marca chula Mishimoto bastante guapa Gredi que no se ve la marca ahí pero bueno yo creo que ya pone esta ¿no? ETS porque me mola el logo ahí está chulo porque ya de Mishimoto es un super mega radiador pero no no me gusta la verdad para este coche imagina pon la M eso voy a ponerle este que más bien toma de aire ya la tenemos turbo también motor obvio que no tenemos para eso el nitro ya lo tenemos vamos a meterle un escape ¿no? Apexi bola Corsa Gredi mira esto me bola es un gordito los dobles no me gustan para los golf me gustan dobles pero si son en un lado solo en una parte no prefiero si son dos prefiero uno y uno vamos a ponerle este guerrilla son bastante gordos los escapes y vamos a ponerle arco ¿no? con lo que nos sobra abertura del techo una toma de aire de esta misma voy a ponerle esta negra ¿vale? y unos retrovisores a ver lo que quiero son estos y no tengo pasta así que nada vamos a guardar la pasta para ponérselo en el siguiente episodio capítulo como queréis llamarlo así que bueno chavales espero que os haya gustado este nuevo capítulo y nos vemos en un próximo vídeo adiós bueno chavales Gracias por ver el video